¿Qué es el tráfico de fauna? Tropicales, ya sean aves o reptiles, y vienen más de la zona del norte. En los países limítrofes la situación a veces agrava en las fronteras justamente por el contrabando, por el ingreso de animales de otros países hacia nuestro territorio para ser comercializados como fauna. Cuando un animal es cazado por el tráfico de fauna, el itinerario que le espera es un itinerario, en muchos casos, bastante nefasto. Si son animales autóctonos, es muy probable que lleguen en horas al destino de venta. Si son animales de contrabando, si son animales de países limítrofes, es muy probable que le esperen días de itinerario. Los transportes, evidentemente, de estos animales que vienen como tráfico de fauna son muy diversos. Uno se los puede encontrar en cualquier forma, en cualquier vehículo, bajo cualquier tipo de condición. Se han encontrado animales dentro de libros, se han encontrado animales dentro de valijas, se han encontrado animales dentro del termodesmate, de tubos de plástico. Evidentemente, como son de tráfico y no son legales, las condiciones de hacinamiento son bastante importantes y muchas veces vienen en un estado sanitario desprobable por la falta de agua, la falta de comida, los días del traslado, etc. La Dirección de Fauna Silvestre interviene en todo caso que existe una denuncia sobre el tráfico de animales, sea de alguna fuerza armada, de algún particular, o en los operativos de rutina que establece la dirección en las fronteras interjudiccionales. Los operativos consisten, cuando son de rutina, en el control de los establecimientos que están inscriptos, en las zonas donde normalmente se están comercializando animales de explotación autorizada, o ante las denuncias que llegan a la Dirección de Fauna a través del mail o por alguna fuerza pública. El inspector de fauna tiene muchas atribuciones, entre ellas el poder decomisar o el poder sustraerle los elementos, sean animales vivos, productos o subproducto de origen animal, que no tengan la documentación que ampare su legal tenencia. Las atribuciones que tiene un inspector de fauna de la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación son muy variadas. Ellos pueden exigir todo tipo de documentación. Si la persona es un inscripto, puede ingresar libremente al lugar que tiene inscripto justamente bajo los registros de la dirección. Ahora, en el caso de ser una tenencia domiciliaria, un lugar particular, lamentablemente el acceso no podemos, ahí tenemos que ir junto con alguna fuerza de seguridad, también sea de gendarmería, policía. Los decomisos y secuestros ejemplares se hacen justamente cuando en un operativo, sea por denuncia o de rutina, se encuentran animales que no tienen la documentación que corresponde, entonces esos animales son secuestrados de ese lugar y son derivados justamente de algún lugar especial para la tenencia del animal, hasta tanto se expida a la justicia con respecto a la tenencia de los mismos. La Dirección de Fauna es que secuestra animales vivos, normalmente cuando son procesos judiciales o administrativos, son derivados como carecemos de un centro propio de atención veterinaria o rehabilitación a los zoológicos más cercanos que estén a la zona del decomiso. De forma tal, instaurarle toda la asistencia veterinaria que necesiten y queda en un depositorio legal hasta tanto la justicia estime realizar lo que sea necesario. Cuando uno realiza un secuestro y digamos la persona que tiene los animales, la Dirección de Fauna es la Cilvestre no puede detener a esa persona, tiene que apoyarse en una fuerza pública, sea policía, sea gendarmería, sea armada. Lo que sí nosotros podemos hacer es hacernos cargo de los animales o de los subproductos que se encuentren y luego hacer todos los trámites administrativos para que corran las penalidades que la Ley 22.421 prevé sobre este tipo de inconvenientes. Las multas y castigos ante una red de tráfico de fauna son muy variadas, depende a veces de la cantidad de animales, el tipo animal, si son animales autóctonos, si son animales extranjeros, es decir, es un contrabando y no es una especie nuestra propia. Y generalmente las penalizaciones son administrativas. Uno hace la denuncia ante la Unidad Fiscal de Infracciones en Materia Ambiental y en la Dirección de Infracciones Ambientales acá de la propia Secretaría y con eso va la penalización hacia la gente que está manifiestamente involucrada en un tráfico de fauna. La Dirección de Fauna Silvestre es nacional, pero cada una de las provincias, como nosotros somos un país federal, cada una de las provincias tiene una propia dirección de fauna con leyes provinciales que amparan la ejecución de sus proyectos. Si bien tenemos un montón de leyes y decretos que nos ayudan a evitar el tráfico de fauna, este sigue siendo un delito muy importante como en muchas partes del mundo, justamente porque el contrabando de animales o el tráfico de fauna, por así llamarlo, es un negocio importante. Si bien en los últimos años ha disminuido mucho en la República Argentina, es algo que todavía tenemos que seguir combatiendo. Gracias.